Ya está grabando ¿En serio? Ah, ese gato Sugaru SUGARU PECIKO ¿Está ahí? A mí tú no me diste la mano, coño madre Porque tú no es un maldito barro Ah, ok. Tengo que entenderlo así No, no, no No, no 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 Esto No Uno Dos Dos Esa marcha es difícil el pasaje Yo me voy, ¿está pendiente? Estoy esperando que tú me digas Para la estación Botón Pekico Ahora sí se puede salir Tiger Oye, alcanza, ¿no? Lejos de el gol ¿Cuál es el 2 que tiene Supers? Supers 2 Pero este es solo el Hiper, ¿no? Qué bueno Escusas Puras excusas, Pedro Otro más Otro más ¿Cuánto es esto? ¿Ustedes 3? No sé, sí, 3 No sé, sí, 3 ¿Qué? 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 ¿Menos? Otro skin de río O Master Finder que duro para el barrio excusas o darlo excusas estamos y abajo estaban excusas díselo pedro tú si lanzas de una película ahorita el equipo y ya ni la computadora ah ah o bueno ella para aquí no 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 El primero del maestro 1 ¿Por qué se apaga? Le estoy dando para apagarlo Ya, 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 pa ¿Que esta regalado? Si Es la presentación de Primal Ray y Pedro Ahora si pues, se te acabó la huachafa, se te acabó la huachafa, se te acabó la huachafa, fuera de botón Pekico. Ya eso, cuando menos te lo esperes vas a ver una máquina que nunca sale en el juego, pero Pekico lo invento pues. Ya la viste, imagina así. La victoria para la casa. No, 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 no. Botón su de este ceguero. Ya no tenías vida ahí, te tumbó.